Amigos de Chocicatapone, ¿cómo están? Buenas noches, mi nombre es Yuli Flower y vamos a conocer esa noche, vamos a conocer, como ustedes pueden ver, estoy ubicado en el Frontis del Colegio Santa Rita y vamos a conocer los Juegos Recreativos Chocicalandia. Me han dicho que hay de todo por aquí, así es que vamos a conocer paso a paso, milímetro a milímetro, y por supuesto vamos a escuchar las declaraciones de nuestro amigo Javier que nos va a invitar para que todo el público pueda venir acá al Frontis del Colegio Santa Rita. Y ya lo saben, Juegos Recreativos Chocicalandia. Bien, ahora nos encontramos con nuestro amigo Javier, y Javier nos va a explicar qué hay en Chocicalandia. Javier, ¿cuántos juegos hay, cuántos tipos de juegos hay aquí en Chocicalandia, en el Colegio Santa Rita? En Chocicalandia, bueno, es diversión para todos los niños, grandes, pequeños, encuentras de toda clase de juegos, camas elásticas, globes inflables, laberintos de tres pisos, saltarines, mesas de fuguito, mesas de aire, sobre todo para las personas de la tercera edad, también hay masajes, los masajes que han llegado, ¿no? Masajes terapéuticos, ¿no? Porque vengan, se desestresen, ¿no? También contamos con el gusanito, y todos los juegos, ¿no? De variedades, caritas pintadas, pizarritas, menta de golosinas, algodones, manzanas, refrescos, o sea, todo usted lo puede encontrar acá en un lugar céntrico, ¿no? Donde usted venga al parque central y acá lo encuentra, ¿no? Además, hemos visto también, bueno, cuando los niños ya están cansados de jugar, por ahí les da una, bueno, obviamente que les va, se les sabe el apetito, hemos visto por ahí tiendas, kioscos, en donde expenden también todo tipo de comidas, ¿cierto? Galletas, bebidas, bueno, cuéntanos un poquito más al respecto, ¿qué podemos encontrar, por ejemplo, acá en Chocicalandia? En Chocicalandia, bueno, están las golosinas, las galletitas, las manzanas a caramelar, los algodones, los refrescos, ¿no? O sea, contamos, tratamos de que el cliente tenga gusto todo, ¿no? Todos los gustitos, ¿no? Gustos en dulces y salados también, ¿no? Perfecto, finalmente, amigo Javier, ¿dónde está ubicado Chocicalandia? Bueno, repítelo, por favor, haz su invitación para que el público de todo Chocica, Chocicalandia, Ricardo Palma, Santa Eularia, pueda venir acá a visitar. Los ciclices están ubicados acá en la carretera central, ¿no? En Girón Callao, frente al parque central, ¿no? El colegio Santa Rita, en la esplanada del colegio Santa Rita, entonces, donde ustedes hay los juegos recreativos que funcionan de las nueve de la mañana hasta las diez de la noche, ¿no? Y también, sobre todo ahora que nosotros también alquilamos juegos recreativos para cualquier evento social, de repente tienen un kermés, algo para un evento social, familia. ¿Para las promociones? Claro, para las promociones, para donde usted quiera, alquilamos toda clase de juegos recreativos y también hacemos también de mantenimiento de juegos recreativos en general, toda clase, o sea, estamos en, como dicen, ¿no? Estamos las personas que fabricamos también, también si usted también desea tener una cama elástica, también se le puede hacer, ¿no? Para su casa, para, repente, para tener un camping, un club, también se le puede hacer. Perfecto, entonces ya sabe, señor, señora, si usted quiere tener una cama elástica, así como la que ven en pantalla, así como la que están jugando ahí en pantalla, ¿ok? Solamente tiene que venir acá a Chosicalandia, que es a juegos recreativos Chosicalandia. Número, por favor, y redes sociales. Es el 9879-35051. ¿Y redes sociales? Redes sociales de Chosicalandia. Chosicalandia en el Facebook, ya está, listo. Muchísimas gracias, amigo Javier. Esto es la cobertura, lo que se ve acá en el centro de Chosica. Chosicalandia en el Facebook, ya está, listo.